Las críticas de She-Hulk son buenas, malas, más o menos. Críticos, influencers y gente con contactos ya tuvo la oportunidad de ver los primeros 4 episodios de She-Hulk. Sí, escuchaste bien. 4 episodios. Ya vamos a hablar sobre eso. Y esto es lo que tienen que decir. Obviamente sin spoilers. Porque si no, los francotiradores de Kevin Feige nos van a hacer un headshot a todos. A ver... Pamela Gors de The Drag comentó esto. She-Hulk traslada perfectamente las payasadas de Jennifer Walters en la corte al UCM. Tatiana Maslany es buenísima en las escenas de comedia. Los espectadores la van a amar. El UCM se siente súper conectado con cameos e información de lo que sucedió después de Endgame. Agarrate de algo porque hay muchísimos cameos. Es un circo. Wong va a ser uno de los favoritos de los fans, como siempre. Porque la cuarta fase es la fase de Wong. Abominación recuerda al Hulk de los 80s. Recordá mirar cada episodio hasta el final, porque hay sorpresas. ¡Sí! Ya te aviso que todo el mundo va a decir que Tatiana Maslany la rompe. Porque es una acta que es buenísima. La descoció toda en Orphan Black, interpretando a múltiples versiones de ella misma. Como lo de Oscar Isaac en Moon Knight, pero con clones. Y si hay una cosa que Marvel hace muy bien, es elegir al actor perfecto para cada una de sus producciones. Incluso aquellas que no se lucen mucho. Porque Iman Velani es una de las pocas cosas rescatables de Miss Marvel. Estoy seguro de que no se equivocaron con Tatiana Maslany. Porque esta tipa puede interpretar a un cactus y hacer que sientas cosas por el cactus. ¡Todo tipo de cosas! Eric Davis de Fandango dijo esto. She-Hulk es una comedia legal muy graciosa que tiene poca acción y muchas rupturas de la cuarta pared. Esta es la serie del UCM con mayor cantidad de referencias. Hay cameos por todos lados y Tatiana la rompe. ¿Cómo que poca acción? Tengamos en cuenta que She-Hulk fue catalogada como comedia. Repetí después de mí. ¡Co-me-dia! No es que no vaya a tener nada de acción, pero el foco va a estar en los chistes. Y aparentemente vamos a ver muchas más rupturas de la cuarta pared de las que vimos en los trailers. ¡Más reseñas! LaFenPlace comentó. She-Hulk es un cago de risa. Es completamente original y diferente a lo que podés esperar del UCM. Tatiana Maslany brilla como Jennifer Walters. Tiene mucho corazón y una gran historia. Pero principalmente te vas a reír mucho. Esperemos que sea más graciosa que Love and Thunder. Meredith Loftus de Collider opinó algo parecido. Ya vi los primeros cuatro episodios de She-Hulk. Y en mi opinión es exactamente lo que promete. Una serie de abogados con risas genuinas. Tatiana Maslany maneja la serie con su personalidad, ingenio y humor. Especialmente para las mujeres en sus veintes y treintas. Pará, pará. Acá hay algo clave. Desde el primer trailer de She-Hulk, Disney nos dejó en claro que esta serie iba a estar apuntada a sangre nueva. Va a haber chistes apuntados específicamente a mujeres. Como el comentario que hace Jennifer cuando está probando sus poderes y dice que el miedo y el estrés son las emociones básicas de todas las mujeres. Se trata de todas las mujeres. Pero la serie va a tener mucho más que eso. Según Steven Weintraub de Collider, estoy completamente metido en la serie. Tatiana Maslany es perfecta en su papel, pero tengo que darle crédito a Jessica Gao por el guión. No estaba seguro de que la serie me fuera a gustar, pero es mucho mejor de lo que esperaba. No puedo esperar para ver más. Al fin, alguien dice que está bien escrita. Brandon Davis de ComicBook.com She-Hulk es en graciosa y tiene una energía caótica. Tiene uno de los inicios con cuatico episodios más entretenidos que he visto en mi vida. ¡A la mierda! Es en graciosísima, aunque a veces fue un poco tonta para mí. Es en divertida. Jen Walters es increíble. Quiero ver más episodios lo más pronto posible. ¿Un poco tonta? ¿Tonta como Love and Thunder? Entiendo que tengas miedo. Jena Anderson de ComicBook.com Vi los primeros cuatico episodios de She-Hulk. Te caes veces. Jena debe ser youtuber. Está preparando un video de referencias. Seguro. Son todo lo que quería que fueran y más. La serie es alegre, rara y entretenida. Establece un nuevo estándar para lo que las series del UCM pueden hacer. ¡Más! Ross Milheim de The Direct. She-Hulk es una experiencia buena y disfrutable. Tatiana Maslany es increíble como siempre. Me hubiera gustado que la serie tuviera más elementos satíricos. Al no haber muchos, se sintieron desconectados del resto de la serie. Le falta un toque mágico, pero está lejos de ser una decepción. O sea que está bien, pero no es lo mejor de Marvel, según este tipo. Matt Romkey de The Direct. She-Hulk es el gif de Leonardo DiCaprio traído a la vida. Imagino que está hablando de este gif. La mayor parte de series de Disney Plus se sienten como eventos para streamear, mientras que She-Hulk se mantiene fiel a su tono. Es una comedia de episodios de media hora que funciona. Tiene mucha energía y el cast es divertido. Pero lo mejor es la construcción del mundo. Esto es lo que quería escuchar. A todos nos encantan los grandes eventos de Marvel que lo cambian todo. Pero de vez en cuando está bien ver una serie que no se preocupa por cambiar el status quo de todo el universo. Moon Knight fue súper contenida y por ahora no tiene ninguna conexión con el resto del UCM. Y fue un éxito en todos los frentes. Así que She-Hulk también puede funcionar muy bien como una serie de comedia que se preocupa primero por hacerte reír y segundo por meter muchas referencias. Pero más les vale que haya referencias. Richard Noobie de The Hollywood Reporter. She-Hulk es muy divertida, genuinamente graciosa y humana. La serie me terminó de convencer en el tercer episodio. No hay grandes sorpresas ni peligros. Pero Masdany es increíblemente agradable. Esta serie va a inspirar muchos memes. Los efectos se ven bien. Es la única review que vi que habla sobre los efectos. Y hay una cosa más que me interesa mucho. Al principio del video te dije que los críticos habían podido ver los primeros cuatro episodios de She-Hulk. Esto es algo inédito en series del UCM. Porque Disney había mostrado únicamente el primer episodio ante las demás series. Como mucho dos. Pero no más que eso. Esto nos dice dos cosas. La primera es que Disney tiene mucha confianza en este producto. Si hubieran hecho lo mismo con Miss Marvel, una parte de la crítica los hubiera despedazado. Porque el cuarto episodio es de lo peor que ha hecho Marvel en toda su historia. ¡Basura! Lo segundo que podemos sacar en claro de esto es que la historia de She-Hulk se va a desarrollar de forma bastante lenta. Varios críticos comentaron que la historia recién arranca en el tercer episodio. Y que de momento no hay mucho que spoilear más allá de los cameos. Parece que vamos a tener que esperar hasta la mitad de temporada para ver cosas que sean más críticas. Molly Freeman de Screen Rant. Estoy feliz de reportar que los primeros cuatro episodios de She-Hulk son increíbles. Tatiana Maslany es genial como Jen Walters. Pero lo que más me gustó de la serie fue que She-Hulk se sintiera como parte del UCM. Pero a la vez sea algo completamente nuevo. Quiero ver más. Eric Italiano de Brobible. Esperé hasta hoy para ver los episodios ante She-Hulk. No estoy seguro de si eso habla de mi apatía hacia el UCM o de mi desinterés por el proyecto. ¡Ah! Un hater del UCM. Habiendo dicho eso, la serie es divertida, graciosa y disfrutable. Hay mucho humor meta que cambia el ritmo que llevaba el UCM hasta ahora. Roxy Strear de World Girls. Me gustaron mucho los cuatro episodios. Tatiana Maslany es una yegua. Lo dijo ella. No yo. No me cancelen. Es encantadora y varas. Un par de apariciones y menciones especiales me hicieron reír. Tiene un tono gracioso y mucha energía. Apuesto a que le va a gustar a todo el mundo. Es como Ally McBeal, pero en tiempos modernos y con poderes. ¿McBeal quién? Ally McBeal es una serie yankee de finales de los 90, protagonizada por una abogada. Una comedia legal que no fue para nada popular en Latinoamérica, pero que la rompió en los Estados Unidos de América. Los creadores de la serie de She-Hulk se inspiraron bastante en el tipo de humor de Ally McBeal. Y ya veremos cómo queda eso. ¡Más reseñas! Maggie Pochela de Collider. Como fanática de She-Hulk desde hace años, esta serie es exactamente lo que quería ver. Tatiana Maslany es la Jen Walters con la que siempre soñé. No debe ser la única que soñó con ella. Y la historia irreverente de Jessica Gao está muy bien. Tamara Fuentes de Cosmopolitan. She-Hulk es el soplo de aire fresco que el UCM necesitaba. Tatiana Maslany encuentra un buen balance en su personaje, intentando descifrar cómo lidiar con su nueva identidad. Y la serie está llena de encantadoras y divertidísimas sorpresas. Hay mucho que no ha sido revelado todavía. Así que me pregunto cómo cambiará la serie en la segunda mitad. Que no sea un documental, que no sea un documental. DJ Swarich de Agents of Fandom. La pasé muy bien viendo a She-Hulk. Al ser una historia de origen, el inicio es un poco lento, pero el humor es de lo mejor del UCM. Y las actuaciones, principalmente de Tatiana Maslany, son increíbles. Me encantan estos personajes. Y el primer episodio tiene mi escena postcréditos favorita de todo el UCM. ¿Qué? ¿Mejor que la escena postcréditos de Moon Knight? Ahora sí, tengo que ver She-Hulk. Porque considero que la escena de Jake Lockley en el último episodio de Moon Knight es la mejor escena postcréditos del UCM. Como te explico en este video. ¡Gracias!